Los alumnos de Aula 20 saben que pueden cumplir sus sueños, que con esfuerzo y perseverancia todo es posible. En Aula 20 somos especialistas en formar cachimbos sanmarquinos. Reconocemos que con tu talento y nuestra propuesta educativa, lograrás todos tus objetivos. Por eso te presentamos nuestro repaso intensivo, un ciclo que combina la exigencia y tu conocimiento para conseguir juntos esa vacancia. Gánale al tiempo, pon a prueba tus conocimientos y forma parte de la mejor academia del Perú. Únete al ciclo repaso intensivo y sé tu mejor versión.